Juana cuenta con una escuela de mecánica, es la única en su tipo en todo el estado, donde jóvenes se profesionalizan en mecánica general y diésel. Por más de 25 años han capacitado a los profesionales de la industria automotriz. Porque, bueno, pues sabemos de antemano que los mecánicos tenemos alguna por ahí mala idea, o la gente tiene mala idea de los mecánicos. Entonces, estas personas que se encargaron de darle otro enfoque al mecánico, bueno, esa fue la necesidad primordial, darles el conocimiento para que tuvieran la experiencia y la fluidez de trabajar con la gente en la calle. Esta carrera no solo es de práctica, hay muchos aspectos teóricos que se deben conocer, datos técnicos del fabricante que se deben tomar en cuenta para el funcionamiento del vehículo. Esta escuela desde un inicio se acercó con los distintos talleres mecánicos para ser quien profesionalice a sus futuros mecánicos. Lo que he tenido con muchos de los dueños de talleres es de que muchos de los mecánicos que se hicieron por la práctica son, dicen ellos, son de la vieja escuela en que ellos saben todo. Entonces, cuando ellos solicitan trabajadores, cuando solicitan personas para lo que es el trabajo de servicio social, prácticas profesionales, se enfocan principalmente a nuestros alumnos porque dicen, bueno, ahora nosotros podemos darle las estrategias de trabajo de cada empresa y se van acoplando a las necesidades de nosotros. Esa es una carrera de año y medio, la cual no solo es para quien vaya a trabajar en un taller, también para quien quiera por su propia cuenta atender el funcionamiento de su auto y, ¿por qué no?, arreglar algunos de los problemas ellos mismos. Nosotros entramos con el conocimiento hacia los muchachos desde que ellos no conocen absolutamente nada, entonces empezamos con el uso de herramientas. De ahí nos pasamos a lo que es la parte baja del vehículo, que estamos hablando de lo que es sistema de frenos, transmisión automática, transmisión estándar, diferenciales. Nosotros estamos lo que es intentando abarcar todas las partes generales del vehículo, en el área automotriz y también en el área de diésel. Esta escuela tiene clases continuamente, inician un nuevo periodo en agosto y las inscripciones ya están abiertas. Para la California es Alejandro Cepillo.